La Fiscalía General del Estado reporta al sistema estatal DIF, al bebé que fue abandonado presuntamente por su madre en la ciudad de Querétaro y se le remitirá para su cuidado institucional por lo que se inician los trámites legales de traslado, lo da a conocer su director Juan Pablo Rangel Contreras. Entrevistado en exclusiva para 100.3 Noticias, apuntó que de acuerdo al último reporte médico del Hospital de Especiales del Niño y la Mujer, el bebé es una niña recién nacida con una salud estable y una vez que los galenos autoricen, el alta médica será recibida en el albergue institucional y de acuerdo con los protocolos legales como es un tiempo perentorio para algún reclamo de familiares directos, padre o madre u otro familiar y se lleven a cabo las investigaciones de trabajo social y psicológico a la par con la carpeta de investigación de la Fiscalía General, se tomará una decisión y una vez que se cuente con la documentación oficial y legal se iniciaría el proceso de adopción de la bebé abandonada. La Fiscalía el día de ayer por la tarde se puso en contacto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes perteneciente al DIF estatal, informándoles que iba a ser puesto a disposición una bebé, es una niña de sexo femenino, la cual en el transcurso del día de hoy será puesta a disposición en el término legal administrativamente, estamos informados que la bebé ahorita se encuentra en el Hospital de Especialidades, sabemos también que está bien de salud, que está estable, sabemos que está recién nacida, que por las condiciones que presenta pareciera que tiene uno o dos días de nacida. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.